Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber todo lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de colaboraciones pues la línea Essentials de Feet of God se ha unido junto a The Marathon Clothing para rendir homenaje al legado del fallecido rapero Nipsey Hussle denominada como Cringe Shell la colección abarca una gama de piezas deportivas empapadas en colores gris y azul los cuales hacen referencia a la fuerte afiliación de Nipsey con los tonos además de esto incluyen gráficos compartidos y el branding de ambas marcas en cada una de las piezas toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 25 de octubre exclusivamente en la pop-up store de Feet of God en Los Ángeles y el 100% de los ingresos se donará al fondo fiduciario para los niños de Nipsey y luego de presentar su pop-up store ubicada en Shinjuku la marca de Streetwear Double Taps ha unido fuerzas junto a Human Mate para una espectacular cápsula colaborativa la colección incluye una serie de playeras, sudaderas, chamarras y accesorios de inspiración vintage adornados con ilustraciones vibrantes de cada una de las marcas imitan los gráficos personalizados que a menudo se encontraban en el antiguo campo militar toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 26 de octubre en algunas tiendas minoristas seleccionadas así como en la página web de cada una de las marcas así que dense prisa si es que quieren algo de esta nueva y maravillosa colaboración y fue también durante esta semana que la marca de Streetwear Billionaire Boys Club lanzó su nueva colección Holiday 2019 la colección incluye una serie de prendas como chamarras, suéteres, rompimientos y chalecos adornadas con los clásicos gráficos y logotipos de la marca centrados en un tema de invierno tropical brindando un estilo de clima cálido a cada una de las piezas perfectas para el clima frío toda esta colección está programada para ser lanzada a partir del próximo 28 de octubre y podremos encontrarla en las tiendas físicas de Billionaire Boys Club así como en su página web en noticias de sneakers como parte del lanzamiento del nuevo model Warfare la exitosa serie de videojuegos Call of Duty ha unido fuerzas junto a Adidas para presentar un par de sneakers totalmente exclusivos denominado como King Slayer el modelo toma como base el clásico Squiggle presentando una paleta de colores grises con una parte superior que mezcla superposiciones de Maya y Gamusa que revelan los icónicos gráficos de cráneos y líneas agresivas características del videojuego acompañadas del clásico sistema de amortiguación Adiprene con solo 300 unidades disponibles el King Slayer de Adidas y Call of Duty no estará disponible para la venta ya que solo se regalará a aquellos afortunados que alcancen el rango de oficial en el modo multijugador antes del primero de noviembre así que a jugar lo más que puedan si es que quieren hacerse de este espectacular par y luego de presentar dos modelos en tonos completamente vibrantes para el verano Jerry Lorenzo y Nike traen de vuelta una vez más el aclamado Air Free of God 1 listo para los climas fríos el modelo presenta exactamente los mismos materiales y diseños de construcción que sus predecesores cambiando únicamente la paleta de colores que ahora mezcla diferentes tonos marrón conocidos tradicionalmente como avena en la parte superior y un color más lechoso para la suela que sigue complementándose con una unidad de aire transglúcida de color azul-hielo el Air Free of God 1 Oatmeal está programado para ser lanzado el próximo 2 de noviembre por un precio de 350 dólares y podremos encontrarlo en algunas tiendas minoristas de Nike así como en su página web pero eso no es todo en noticias de sneakers pues recientemente ha surgido un nuevo rumor de una posible colaboración entre el gigante alemán Adidas y la reconocida firma de moda italiana Prada así es, escucharon bien gracias a diferentes filtraciones existen rumores de que Adidas ha estado trabajando en el modelo Prada Sailing una silueta totalmente nueva la cual podría llegar en dos colorways diferentes centrados en tonos rojos y plateados aunque hasta el momento no existe ninguna información o imagen oficial los rumores indican que el modelo podría ser revelado durante los próximos meses pero tengan por seguro que les haré saber cualquier actualización acerca de esta nueva y espectacular colaboración en noticias de Yeezy's continuando con la expansión de su línea de calzado Kanye West ha creado un nuevo diseño de sus clásicas sandalias reveladas por Kim Kardashian a través de sus historias de Instagram los modelos muestran diseños de una sola pieza elaborados de material sintético y con una gama de colores terrosos que incluyen marrón y verde por el momento no se cuenta con más información como fecha o precio de lanzamiento así que no queda más que esperar más noticias acerca de estos nuevos y peculiares modelos la incondicional marca de Streetwear Bait ha unido fuerzas junto a la icónica marca de lujo global MCM para presentar una espectacular cápsula colaborativa la colección presenta una serie de prendas, accesorios y por supuesto exclusivos bisetos de cuero que detallan la actitud audaz y las características de diseño abiertamente ricas de la década de los 80's con tonos marrón que mezclan los reconocidos logotipos y camuflajes de Bait con los clásicos y elegantes monogramas de MCM toda esta ilimitada colección se encuentra disponible desde el pasado 26 de octubre en las páginas web de MCM y Bait así como en diferentes tiendas minoristas de Bait alrededor del mundo así que si quieren algo de esta exclusiva colaboración ya saben en dónde buscar y siguiendo las noticias con Off-White y Jordan Brand podrían estar de vuelta con un nuevo colorway de su exitoso y aclamado modelo de Air Jordan 1 así es, escucharon bien, luego de que Virgil Hablo, fundador de Off-White, publicara un tweet con el texto Black Friday Canary Yellow, se desató una ola de rumores y especulaciones las cuales indicaban que se podría tratar del lanzamiento del modelo Air Jordan 1 Canary Yellow visto meses atrás durante la exposición de Virgil en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago aunque esto fue solo un tweet y no se dio más información adicional diferentes blogs afirman que el modelo será lanzado durante el próximo Black Friday por un precio de 190 dólares pero no se preocupen ya que yo les haré saber cualquier actualización acerca de este creciente y esperado rumor y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo recuerden también que pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto noticias al día y uno que otro contenido bastante interesante les pido por favor hacer lo mismo en el canal y en las redes sociales de nuestro gordito favorito detrás de cámaras ahora sí yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima